Con este capital que he facilitado, les permite a estas mujeres fortalecer sus negocios y otras inician desde cero comprando la materia prima. Las personas que participan son organizadas en grupos solidarios y el monto prestado es de 7.000 córdobas a más, dependiendo del mercado meta de cada venta. De esta manera, se contribuye a un nivel mejor calidad de vida e incorporando el proceso social autosostenible de la economía del país. Cabe mencionar que el acceso al crédito permite sobre todo espacios donde puedan trabajar por cuenta propia desde sus hogares y con el beneficio de pagar un interés del 5% sobre el monto financiado. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.